Hola, soy Rafael Cid y estoy en el Ateneo de Madrid presentando las jornadas sobre el 70 aniversario de la Revolución Libertaria que concluirán mañana sábado con una exposición, debate sobre la memoria histórica y la problemática actual sobre su recuperación. Durante estos días hemos abordado diferentes temas, fundamentalmente el tema de la pedagogía libertaria, la cultura libertaria y las colectividades. Todo ello con la idea de buscar un punto de referencia sobre la vigencia del pensamiento libertario en la sociedad actual.